buenas bienvenidos a mob android en este vídeo enseñaremos a cómo ocultar los botones virtuales en android y para ello descargaremos una app en el play store estos papéis se llamaría power topless la buscamos power topless está buscando también tarda debido a la conexión wifi ven aquí tenemos le daríamos a la primera vamos a instalar grabamos 1 Y bien, como vemos ya está descargando la aplicación. Como veis aquí en las imágenes de dicha aplicación, lo que se nos va a poner es un acceso directo a las posibilidades que podemos poner en el móvil, las barras de aplicaciones como datos wifi, datos móviles, cintena, ubicación, etc. Aquí, en esta aplicación, encontraremos lo que llamaríamos nosotros modo inmersivo. Una vez instalada la aplicación, le damos ajuste, vemos que todo está en orden, opciones generales, respuestas épticas, rendimiento, doble pulsación, velocidad, vale. Vemos que todo está bien, la batería, nos lo ponemos. Como veis, aquí tenemos en ajuste de interruptor, modo pantalla completa. Vamos a activar las dos opciones, para ver cómo sería esto. Para ver que estos botones que los tengo aquí abajo, superior, la parte baja de la pantalla, se me ocultarían cuando abro una aplicación. Vamos a barrar las notificaciones, y le damos activar. Nube activada. Vale, esto lo vamos a activar también. Como veis, aquí nos aparece directamente el porcentaje de nuestra batería a la izquierda, al lado del grabador que estoy grabando de este vídeo. Pantalla de inicio, vale. Bien, como veis, aquí me sale lo que he comentado antes, la barra de acceso directo emergente. Si vamos, por ejemplo, a una aplicación, como veis, no me desactivan los botones. Bien, para ello habría que activarlo. Bien. En el interruptor tenemos activado esto. 4G en este móvil no tenemos. Si no tenemos, hay que evitar bloqueo. No lo cortamos. Vale. Bien. Esto... Esto no lo bloquearíamos. Tampoco. Vale. Tampoco. Tampoco. Una vez hecho esto, vamos a sacar un widget, como hemos leído, tenemos que sacar un widget para poder usar el interruptor, y vamos a poner el de modo pantalla completa, podemos activar temas también, pero esto ya sería opcional, tenemos todo esto, ya que estamos, vamos a poner el primero, que lo haré de los botones, lo ponemos blanco, si, fondo transparente, si, me he salido sin querer, perdonéis, el estilo, color grande no, etiqueta tampoco, etiqueta, así que estaría en BIM, color de botones, lo dejamos en blanco, fondo transparente, si, me he clic y clic, clic y clic, vale, una vez acabado esto, añadiremos de nuevo, el modo inverso de pantalla, y terminamos, y una vez accedamos al widget, lo ponemos donde queramos, y vamos a poner lo que se fuye para ocultar los botones, aceptamos, y como veis, ahora mismo en mi dispositivo se me ha ocultado, tanto los botones virtuales, como las barras superiores de estado, para que aparezcan, deslizamos de abajo hacia arriba, y nos aparecerán ambas barras de estado, como veis, ahora me meto en cualquier app, por ejemplo en la play store, y veremos que aprovecharemos la pantalla al completo, para acceder a los botones, deslizamos de abajo hacia arriba, como que os haya gustado, no olvide darle un like, y suscribirse a nuestro canal, un saludo, y hasta la próxima.